Así fue como logré hacer este video. Primero tenía que lanzar el martillo y lograr que cayera en el mismo lugar. Luego tenía que hacer como si lanzara el martillo y hacer un mortal. Le tomé una foto al martillo y en edición me lo puse en la mano. Y este es el resultado. Nunca intentaría eso en la vida real.